Desde Mercedes Corrientes, Marianito, Toto y Raúl, ellos son Los Niños. Agis Producciones. Buenas tardes, un gusto como siempre compartir con ustedes nuestra música mercedeña. ¡Vámonos más! ¡Cantamos este tema del grupo! ¡Andate como viniste, mi amor! ¡Andate como viniste, seguí mintiendo nomás! ¡Algún día vas a pagar tu falsedad, tu amaricia! ¡Yo te brindé mis caricias, mi alma entera te di! ¡Sé que te hice feliz, eso no puedes negar! ¡Andate como viniste, déjame nomás sufriendo, que ahora que todo entiendo, me voy bien lejos de ti. Yo sé que voy a sufrir, seguro por mucho tiempo, pero llegará el momento, que otro amor me querrá. ¡Andate como viniste, déjame nomás sufriendo, que ahora que todo entiendo, me voy bien lejos de ti. Yo sé que voy a sufrir, seguro por mucho tiempo, pero llegará el momento, en que otro amor me querrá. ¡Andate como viniste, seguí mintiendo nomás! ¡Algún día vas a pagar tu falsedad, tu avaricia! ¡Yo te brindé mis caricias, mi alma entera te di! ¡Andate como viniste, déjame nomás sufriendo, que ahora que todo entiendo, me voy bien lejos de ti. ¡Yo sé que voy a sufrir, seguro por mucho tiempo, pero llegará el momento! ¡Que otro amor me querrá! Yo tengo un jardín precioso, bien cultivado. ¡Que el destino caprichoso mató esa planta, ella no da flor, era esa planta la preferida, luz de mi vida, mi ensoñación. Murió la rosa, mi amor ha vuelto, tristeza muerto en mi corazón. ¡Cuál llora, llora y llora, ni veo estas minas, en los jardines de Taito Siru. ¿Acaso por consolarme, me dijo el ceibo, flor de jazmín, lleva la flor a tu pelo, si ya no hay rosas en tu jardín? Lloró el rocío, al ver mis penas, blanca azucena, flor de jazmín. Murió la rosa, mi amor ha vuelto, tristeza muerto en mi corazón. Cual llora, llora y llora, ni veo estas minas, en los jardines de la ilusión. Saludamos a los mercedeños y mercedeñas presentes, con este tema de don Eduardo Miño, el berenjena. Saludamos a los mercedores, con este tema de don Eduardo Miño, el berenjena. Saludamos a los mercedores, con este tema de don Eduardo Miño, el berenjena. ¡Y tachame! ¡Vaya querido los zapateadores del Inca, chamejo! ¡Saludamos a todos los chaqueños presentes! ¡Chaco, Chaco, Chaco, puede, chamejo! ¡Buenas tardes! ¡Un gusto venir a compartir esta música del corazón de corriente con todos ustedes! Los Niños, Santo Lorenzo Niño, en la primera voz. Tiene 13 añitos, uno de los cantores románticos Más joven del chamamé Más conocido como Totó Ahí lo tienen, en ese lado En el medio, con el nombre de dos grandes acorionistas Mercedeño, chamamesero Su abuelo Marianito y su tío abuelo Eduardo Él se llama Marianito Eduardo Miño Y quien les habla, nacido en Mercedes Corrientes Un gusto como siempre compartir con todos ustedes Raulito Miño, Los Miño Aquí para traerle todo el chamamé Vamos a ir complaciendo algunos pedidos Para la querida Anita Duré Y su barra, le vamos a dedicar a este tema Entonces que nos pedía, allá están El vaso lleno de uno de los temas Nuevo de Los Miños, entonces Bien, pero bien romántico para los novios Vamos, vamos AG Producciones Comprenderás que esto se ha terminado Calló en el vaso, la gota que faltaba Y derramó, penurias y rencores Que hemos guardado, por años la memoria Duele en el alma sentir que se deshace Esa ilusión que unió nuestra esperanza Pero hace el tiempo que a todo lo desgastas Y que nosotros también fuimos culpables No llores más, no sirve ya de nada Esto es el fin de una triste historia No fue el final que todos esperaban Aquí el amor perdió su gran batalla El vaso lleno me debe de tu nombre Seré la sombra de aquel que a tu lado Supo quererte, amarte con la vida Y hoy siente pena, angustia y cobardía Seguimos cantando Ahora este tema De las queridas hermanitas veras Tu distancia y mi dolor Ya no podré vivir esos momentos ¿Por qué te extraño tanto, mi amor? En mis versos yo te nombro a cada instante La distancia me provoca un gran dolor Te tengo como siempre en mi mente Recuerdo tus palabras con amor En mis sueños yo te veo dulcemente Ofreciéndome tus besos compasión La ausencia me causa dolor en el alma Ni paso las horas pensando en ti Extraño tus besos también, tu mirada Amor de mi vida, volvé junto a mí Tu distancia y mi dolor De las hermanitas veras Los niños Te tengo como siempre en mi mente Recuerdo tus palabras con amor En mis sueños yo te veo dulcemente Ofreciéndome tus besos compasión Tu ausencia me causa dolor en el alma Me paso las horas pensando en ti Te extraño tus besos también, tu mirada Amor de mi vida, volvé junto a mí Y no puede faltar la música de Don Canva Castillo Mis amigos Y este chamamé que se llama La cuarenta y cuatro Y como dice Chávez Nos vamos para Mercedes Corrientes La semana que viene está el Festival de Liberacha Amigos y ahí estaremos Saludamos a Claudia Metrevis Y toda la barra chamamecera Y como dice Chávez Y ahí le vamos a enganchar otro de Don Canva Castillo Que se llama La Conejito Como dice Mariano A ver como se lucen los zapateadores Vamos, vamos, vamos ¡Eh, balón! ¡Eso! ¡Cambá Castillo, nuestro recono mercedeño! Cantamos a nuestra Mercedes corriente este tema Para la barra del Padiure, Ezequiel Pucheta Cantamos parajes de mi Mercedes ¡Vámonos más! Permiso quiero cantar a mi tierra mercedeña A sus queridos parajes Con amor voy a nombrar el gran payubre, payubre chico Tacuara y Naranjito Paso Pocheta y Timbocito Alfonso Lomas, Urbura, Petá Y Tacuara y su leyenda Coquerón de mis abuelos Buen jinete y bravos menchos Son los hombres del lugar Y sus hermosas mujeres Compañera y buena madre Trabajando son iguales En el campo, en el hogar Para Mónica Pérez Para Mónica Pérez de Mercedes Corrientes de Tema Con todo cariño Felipe Jofre Solari Para que Guay, Cerro Pacarito Rincón Romero Rincón Romero A todos abrazar los quiero En este humilde chamamé Para que Capibari Capitaminí Y el yoquerí Y Tatirincón Rincón del socorro Toro Natal Arroyo Boni Santa Juana Y no me olvido Del gaucho más milagroso Generado y bondadoso Antonio Mamerto Gil Mi Virgen de las Mercedes Madre nuestra, madre mía De sus hijos siempre cuida En el campo, en la ciudad Departamento Mercedes Corazón de mi corriente A Valerera, buena gente Por ahí te va como el Iberá Ahí va queriéndola Música 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 No se le den los dedos a mi Música Música Luciéndose en el acordeón Marianito Eduardo Niño Colincho el perdicero Música Música Ahí está Marca M el amigo con el acordeón Queridos amigos Colincho el perdicero Lucía, marianito haciendo Nosotros vamos a hacer Dos o tres chamamés más Porque tenemos que armar también Los de los reyes del padiubre Se viene la cumbia nuestra También para ustedes Queridos amigos Agradeciendo A don Alfredo Gómez Y su organización Y pidiendo mil disculpas Porque llegamos un poquito tarde A nuestro horario Así que entonces Vamos a cantar este tema Que seguramente muchos de ustedes conocen Bien romántico Si es que te sigo querida mía Siempre esperando Es porque un día me prometiste Que has de volver Con dulces besos, tiernas caricias Y perdonando Lo que esa tarde con mi reproche Te hice sufrir Tu promesa fue aquel día al partir Mientras me rogabas No me hagas sufrir Porque solo a mí Era quien amabas Y besándote Lleno de emoción Me apreció tu encanto Y hoy lejos de ti Solo esperaré Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que ella carta Que ella carta Que tú me enviaste No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Porque solo a mí Era quien amabas Y besándote Lleno de emoción Me apreció tu encanto Y hoy lejos de ti Solo esperaré Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Use hoy sus penas Como llora el alma mía Porque tengo mucho miedo A que te alejes un día Murmura el viento en las hojas Su canción eternamente Y yo ansío tenerte Con infinita bondad Si te alejas lloraré Si volvés seré feliz Y si nunca más te vas Ya no habrá penas en mí Yo te quiero y te quedé Con la fuerza de mi amor Y si tú te vas así Me consumirá el dolor Para Sandrita, vámonos más Con este tema nos vamos viendo Del chamamé Ya venimos con una selección De cumbia y los reyes del mayure Eh, bachamigo no más La Palle Guazú De Don Campa Castillo Con ustedes Y como dice ¡Eso no va! ¡Eso no va! Pereces corrientes Quiero que sepas que no te olvido A tus barrios tan queridos Los llevo en el corazón Sé que en barrio Calderón Una guainita me espera Es la eterna compañera Por ser dueña de mi amor Ahí nos vamos dentro Con el chamamé Venimos con un ratito De cumbia para todos ustedes ¡Eso no va! Aplausos bien fuerte Marianito Toto y Raúl Los niños En chamamé Ahora se viene El momento de la música tropical ¡Que ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Eso no va! Tempo Música ¡Eso no va! El momento de la música M. Según y otro O En Larry anti P raciullada Y Ewe